¡Hola chiquis! Bienvenidas a mi canal y a un nuevo vídeo Hoy voy a estar maquillándome con productos de Pixi porque me han enviado esta pedazo de caja como siempre Pixi luciéndose por el aniversario que están cumpliendo 20 años la marca ya lleva 20 años y lo han titulado como 20 Years of Glow y bueno voy a intentar abrirlo con vosotras pero es que no sé ni si va a entrar en la cámara bueno, son todos estos productos que yo supongo que son bestsellers de todos estos años yo de aquí he probado dos productos tanto el Glow Tonic como la pared de maquillaje que la tengo repetida bueno, este labial de aquí también lo he probado pero en otro tono y es un tono más precioso duran muchísimo y se trabajan genial y bueno, pues hoy voy a estar probando el resto de productos además también voy a añadir algún que otro producto que tengo que me han enviado en otra ocasión porque por ejemplo productos de rostro de polvos, bronceadores, colorete y tal y cual en esta cajita no viene pero en otras ocasiones sí que me lo han enviado entonces también lo voy a utilizar para que veáis como quedan y tal y cual aunque esa paleta ya os la he enseñado varias veces así que nada, no me voy a enrollar más y vamos con el vídeo por cierto, antes de empezar deciros que todos los productos os los voy a dejar linkados en la cajita de información por si os interesa comprarlos bueno, uno de los productos que vienen en la cajita es el Glow Tonic que bueno, este es el mío que tengo ya medio gastado el nuevo todavía no lo voy a abrir voy a intentar gastar este primero y yo ahora normalmente lo suelo utilizar más por la noche que por el día antes lo utilizaba por el día porque es un poco exfoliante entonces creo que para el día puede ser un poco más agresivo por decirlo así porque después vamos a poner maquillaje encima y últimamente lo estoy utilizando de noche así que en este vídeo no lo voy a utilizar porque me voy a maquillar de día pero vamos, nada, que sepáis que me encanta he acabado ya creo que dos botes el que me han enviado ya es el tercero otro producto que trae la cajita es la crema de rosa ceramida y bueno, es que he escuchado tan buenas críticas de esta crema de hecho la gente suele decir que es de su favorita de las líneas de Pixi y la verdad que tengo muchas ganas de probarla porque ya os digo es que la gente me intriga así que vamos a probarla nunca me cansaré de deciros que siempre antes ay que bien huele huele súper bien que siempre antes del maquillaje tenéis que preparar muy bien la cara y os digo que no vale prepararse la piel los 5 minutos antes del maquillaje o sea creo que es muy importante mantener el cuidado de la piel el skin care durante todos los días y no siempre antes del maquillaje porque es que no os va a servir de nada bueno la crema se nota súper hidratante no es tan ligera como la page phenomenal gel que es esta que tengo por aquí que la utilizo muchísimo también de Pixi esta es un poco más ligerita pero también es hidratante pero esta es mucho más hidratante que la anterior y bueno esta crema me va a venir súper bien para aquellos días que necesito un sute más de hidratación porque normalmente suelo utilizar la que os he enseñado antes y esta la voy a utilizar los días que aún necesiten más hidratación o sea que muy bien y el olor buenísimo no sabría explicaros a qué huele pero bueno es un olor buenísimo bueno antes de aplicar el maquillaje voy a utilizar este glow mist que también tenía muchas ganas de utilizarlo porque un montón de chicas lo utilizan hidrata bastante la piel y lo voy a utilizar tanto como primer como también después para no fijar el maquillaje porque realmente no lo fijas pero sí para aportar un sute de hidratación después al maquillaje lo que estoy leyendo aquí lleva aceite argán que bueno es un aceite que a mí me gusta mucho lo aplico muchas veces en las puntas en el pelo y en muchos sitios la verdad así que es un aceite que me gusta mucho según pone aquí se puede utilizar tanto antes del maquillaje después del maquillaje y también en cualquier momento que te apetezca pues yo que sé darte un poquito para hidratarte la piel para refrescarla y es que está muy bien porque además el tamaño es súper guay para meterlo en el bolso si te apetece y bueno como veis es bifásico tiene dos fases una parte en aceite y otra oposa por lo que entonces nos va a aportar bastante hidratación de verdad que ganas tenía de estrenar este producto ay huele genial huele aceite argán total o sea total me gusta me gusta bueno pues ya he aplicado la base de maquillaje y como no tenía ninguna de pixi he utilizado esta aquí que es la leyenda la tengo de foundation de w7 y ahora voy a pasar al rostro y bueno en la cajita que ellos me han enviado no viene nada de rostro pero en otras ocasiones me han enviado estas paletitas que son las pixi glow cake esta que voy a utilizar yo es la gilded bear glow que es la que más me gusta por el tono del colorete que es un tono así más melocoltón la otra que tengo el rosa es un poco más frío y me gusta más este tipo de tonos así que ahora voy a utilizar tanto el bronceador como el colorete como el iluminador que es un poco más así que Paso ya los ojos y me han enviado esta paletita de aquí Que es de las Eye Reflection Shadow Palette Me la han enviado en el tono Reflex Light Que ya la tengo, básicamente Es la misma Así que lo que voy a hacer es utilizar la que ya tengo en uso Y esta pues o se la regalaré a alguien O la dejaré para algún sorteo Ya os iré contando Es una paleta preciosa con unos tonos muy variados Así en tonos más caliditos Y todas son de tonos shimmers creo Sí, todas son en tonos shimmers Así que lo que voy a hacer es complementarla con estos tonos mate Que es de la paleta, también de las Eye Reflection Palette La Natural Beauty Que es una de mis favoritas la verdad Porque tiene unos tonos muy naturales, malvitas y tal y cual Para el día a día es perfecta Así que lo que voy a hacer es complementar esta paleta con los mates Con la que me han enviado Esta es la que ya tenía Que son más tonos shimmers Bueno, os tengo que destacar también las brochas de Pixi A mí me enviaron tres hace bastante tiempo ya Esta concretamente es la E02 No sé si la veis bien Esta de aquí y me encanta para difuminar Es muy gordita Y es súper suave O sea, se trabajan las sombras con este pincel Que de verdad da gusto Voy a marcar la transición con este tono de aquí Que es un tono marroncito clarito Una cosa que me gusta mucho de estas paletas Es que no son nada pero que nada polvorienta O sea, podéis coger producto que O sea, no se va a derramar Ni nada por el estilo Es que eso me encanta Mirad cómo se trabaja la sombra De verdad que parece mantequilla Además con el pincel y todo O sea, me encanta Voy a darle un poquito más de profundidad Con esta sombrita de aquí Que es un tono marrón grisáceo Y lo voy a aplicar sobre todo en la esquina inferior del ojo Me voy a pasar ya a la paletita Reflex Light Y voy a utilizar el tono que más, más, más me gusta de toda la paleta Que es este de aquí Lo he utilizado millones de veces Para looks así de diario Me encanta utilizarlo Y es que vais a ver lo bonito que es Lo estoy aplicando por todo el párpado móvil Y mirad la luz que aporta O sea, me encanta Y ahora voy a aplicar este tono de aquí En la esquina inferior del ojo He pensado que mejor voy a aplicar este tono de aquí Que es más oscuro Para aportar más oscuridad en la esquina inferior del ojo Y es muy bonito este tono Paso a la línea de pestañas inferiores Y voy a utilizar este tono de aquí En el último tercio del ojo Voy a pasar al lápiz de ojos Que es este de aquí Es el Endless Silky Eye Pen Y es en el tono Black Noir Y bueno, pues es un negro intenso Voy a trazar una línea bastante imperfecta Porque después lo que voy a hacer es difuminarlo Y me pasa un poco No sé si os habéis fijado Pero al aplicar el lápiz Ha sido como súper fácil Súper cremoso No ha costado nada deslizarlo O sea, parecía mantequilla Y nada, simplemente lo que hago es difuminar el eyeliner Y bueno, ya que esto también Lo voy a aplicar en la línea de agua Bueno, ya he aplicado máscara de pestañas He aplicado la You Are Incredulous de Rituals Y ya pasamos a labios Y bueno, en la cajita venían estos dos de aquí Esto de aquí es un gloss voluminizador de labios Lo utilicé el otro día porque no me pude resistir Tenía muy buena pinta Y según he escuchado a la gente Le suele picar el labio Ya sabéis que activa la circulación sanguínea Y hace que el labio se vea un pelín más gordito Y yo la verdad que no noté que me picara en absoluto Simplemente noté una sensación de frío en el labio Y tampoco noté que me pusiese el labio más gordito La verdad Así que hoy voy a estar probando este de aquí Es en el tono Berry Beauty Y es un tono la verdad que precioso Tenía muchas ganas de tener un tono así Fíjate Es muy bonito Y es de los mate, los fijos Y el aplicador me parece una pasada Porque es así gordito Termina en punta Es como forma de gota Y está un poquito giradito Para mejorar la aplicación Que bonito Mira que bonito Pues nada chicas Este sería el maquillaje Espero que os haya gustado un montón A mi me han encantado los productos que he probado Tanto la crema El glow mist El lápiz El labial El gloss No lo he probado en este vídeo Pero ya os he dicho que lo probé anteriormente Y me gustó porque me hidrataba el labio No porque me voluminizara Ni mucho menos Pero estoy contenta La verdad Ya sabéis que los productos de Pixi A mi me encantan O sea Tanto en skin care Como en maquillaje Siempre me dejan muy contenta Si que sé que el precio es Medio alto Más bien yo diría alto Pero ya os digo que la calidad Es muy buena Y confío plenamente en la marca Así que nada chicas Espero que os haya gustado Si ha sido así Darle like al vídeo Y todas aquellas personitas Que hayan llegado nuevas al canal Si os ha gustado el contenido De mi canal Pues espero que os suscribáis Porque me vais a hacer muy feliz Y nos vemos en el próximo vídeo Chau